Ando, Blue Angel, 1300 metros, cuadro Blue Angel, arranca, muy buena la salida, parejita, de inmediato por la parte central se viene Pentecilia a dominar la prueba, domina claramente Pentecilia, avanza por la parte central, el ejemplar Gloria Spee, igualmente se mete en la pelea, la modelo, lo propio trata de hacer Blue Angel y pegadita a la baranda interior, viene la yegua Beautiful Twins, seguidamente se ubica por la parte exterior Twilight, igualmente el ejemplar Patty Patty del primer a último lugar, hay solamente 5 cuerpos, pasan así los primeros 400 metros, sigue dominando Pentecilia, Beautiful Twins ataca por la parte interior, en el tercero la modelo, en el cuarto Blue Angel, en el quinto viene avanzando Patty Patty por la parte exterior con Gloria Spee y Twilight, del primero al último puesto, 8 cuerpos, se momento cuando se dispone a girar la última curva, Pentecilia, dominando hasta por 5 cuerpos, cuando ingresan ya a la recta final, trata de descontar ventaja la modelo, igualmente Blue Angel por la parte central de la cancha, domina, la yegua Pentecilia, restan ahora 250 metros con Pentecilia, dominando y amenaza con ganar de punta a punta, mejora Tui Laya al final, Tui Laya la carga contra Pentecilia, domina Pentecilia, adelante Pentecilia, insiste, Twilight, en el segundo, Pentecilia domina por la parte exterior, Twilight, por la parte exterior de la pista, Twilight, el final fotográfico con Pentecilia, luego el ejemplar de Blue Angel con Patty Patty, enseguida Gloria P, en el segundo, en el segundo, en el segundo, en el segundo, un segundo, en el 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 segundo, en el